Si sientes dolor de cabeza, se te sube la presión, tienes dolor en el pecho, con amortiguamiento del brazo izquierdo, con palpitaciones, puedes sufrir del corazón, elimina desde ya los hábitos tóxicos, deja de fumar y deja de tomar, consume menos sal y menos grasa y sobre todo acude a tu cardiólogo. Contamos con equipos de alta tecnología como el electrocardiograma, el ecocardiograma, el holter para detectar las arritmias cardíacas, el monitoreo de presión arterial que nos permitirá diagnosticar tu caso de manera más efectiva. Acude a mi consultorio, soy el Dr. Edith Zumblanco, cardiólogo.